Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Ser parte de una familia, compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra, un anticipo del cielo Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Siete días esperándolo y por fin llegó el momento de compartir en familia El mejor entretenimiento de la televisión dominicana lo trae Domingo Familiar durante las próximas dos horas Bajo la conducción del padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz Qué cosa tan grande Miguel, no hay ningún problema Oiga, pero esto es grande Señores, buenas tardes, buenas tardes, bienvenido a Domingo Familiar Meralda, ¿a ti te pasa algo? A mí, porque a mí me tiene Porque yo veo que tú te estás riendo No sé, que me llamó la atención que Miguel cogiera el pie del padre Usted supone que siempre viene la cara, ¿verdad? Y uno dice, ah, sí Cogieron el pie, ¿tú tienes alguna noticia de ese pie? No, no, que cuando uno compra un traje nuevo en la pulga Meralda, cuando uno compra un traje nuevo en la pulga Pues es bueno que le den su closo, eso es normal en los programas No, pero déjame El padre viste Bueno, señores, nosotros tenemos hoy un... Pero no te preocupes, Meralda No se estaban riendo de mí Tus nietos Porque me cayó una tabla en un pie Sí, me atacó a mí Porque hace unos días me cayó una tabla en un pie Entonces, después vino otra cosa y pasó, ¿tú ves? Ajá, sí, señor ¡Tam! ¡Búrlense del mal del otro! ¡Tam! Bueno, bueno A mí fue allá, ¡tam! Y yo me quedé así ¿Qué te dijiste cuando te dio? ¿Qué me dio qué? Cuando tú... ¿Qué me dio? Cuando tú... ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué dijiste? Porque uno siempre dice algo Nada, yo tenía una celebración Ajá, y fue ahí, fue frente al altar ¡Ay, Dios mío! A mí... ¡Pum! Miquemeralda, ¿qué tú dijiste? Yo dije no Pero mira, oye, ¿quién es que se está riendo? El del sombrero ¿Eh? Que tiene tres meses Casi un año convaleciente Bueno No, entonces el padre Ay, Dios mío, mira Bueno Botando lágrimas de burlarse De lo que a los otros le sucede Yo le dije, Manuel Doble el pie y ponte así Porque tú con ese pie así Y yo así Entonces él dijo No, no, no Que no puedo Yo dije, pues vamos a sacarlos los dos Para que se vea mejor Pero valor, valor Poniendo los puños Ay, 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 ese micrófono del canal ¿Dónde te iba a agarrar? No, pero mira No, pero mira que él se tiró Oye, esos micrófonos ya no vienen Mire, esos huesos, esos huesos, esos huesos ya no se soldan Yo cuadré con Graviel y me dijo Yo estoy que ya, tírate Bueno Entonces usted vino a hacer una demostración Claro ¿Vamos a hacerlo a la vez? Vamos Vamos No ¿Eh? No, no Pero prepárese Pues tranquilo No, pues no una cata Sí, pues te trapeamos Pero venga a agarrar el celular No, yo ando en toda la competencia Yo no me despego de mi celular ¿Por qué? Porque en el suelo 9-1-1 Pues yo estoy golpeado Venga, me a buscar Venga, me a cacé Porque usted me ve La gente me ve Pero esta es una bata médica Para los que tienen la duda Porque yo soy un doctor en el trayone Ah, bueno Experto en huyendo Bueno Yo estoy viendo en el estudio Muchos niños pequeños Yo espero Que usted le dé un ejemplo Claro Porque los niños Mire ahorita cuando tú dijiste Que tú peleabas Que tú peleabas echando Sí, insultando Mencionándole a la mamá A nosotros Sí, entonces los niños No, no, los niños Le damos el buen ejemplo ¿Verdad? Sí Porque esto no es para pelear Sí Que para disciplinarse Claro, es para disciplinarse Lo único que yo le digo Lo mismo que me decía la maimía No te dejes dar Ajá Ajá Yo solo espero que haya Algún joven hoy aquí Que salga con usted Porque usted con esos niños No sale ¿Quién? Yo quiero Bueno, ahorita hablaré Con el instructor Para que esa demostración Usted me la dé Con uno de los jóvenes Que veo allá Que sale contigo Porque eso es abuso Pero yo lo desafié Ajá Y se ríen Ajá Sí, carámen Le dio risa a tu frescura No, por el miedo Ah Por el miedo A romperme un hueso Porque ellos saben Pero una pregunta Una pregunta A usted lo han privado A mí A mí me se ha Bimbo A mí me se ha Bimbo Las otras noches Por ahí le dieron Ay Chacha Por ahí no se me ha puesto Para mí Que estoy sensible Tuve el problema Tuyo en la pierna Yo lo tengo No, en la pierna No, en la pierna No, es en el pie Sí En la pierna No, Manuel Es aquí en la tibia En la peroneta Yo lo doy En los pies allá Fue en el pie Ojalá yo Que hubiera sido ahí Yo no sé Por qué Que el coordinador Dice Que eso es asunto De año Ajá Sí Ah Atrevimiento de él No, vamos a esperar Que él se dé un tablazo Para que me diga Más o menos De cuántos años son Bueno, nosotros Tenemos un programa Pero mire Súper especial Esta tarde No se mueva Queremos acompañar Las familias Para que esto sea Verdaderamente Un domingo familiar Y cuando decimos Domingo familiar Estamos diciendo Que la familia Se puede reunir No hay trabajo No hay excusa Ya los gallos Los cerraron Ya Digo Todavía los pueden Pero no hay excusa Para abandonar la familia Hay que quedarse En familia Compartiendo Entonces, ¿sabes qué sería bueno? Que cada hora ¿Verdad? Pusieran un timbre Pasó la primera hora Apaguen los celulares Conversan entre familia Un ratito Pican algo Y luego vuelven Y lo prenden Porque es todo el tiempo Conectado Tú no ves que te andas Peleando y andas Con el celular No, no Pero lo mismo Es por un propósito De salud De salud De sobrevivencia Claro A propósito Me trajo El vengue Que hablaba Se hueflande Sí Eso es lo que traje Porque a mí realmente Yo le regalé a Meralda Para su situación Ajá Ella tiene un pochum Y después viene Y te hicieron ahí La flecha Que ya salió La flecha Y el alcanfor Que ya salieron Pero tú sabes ¿Por qué todavía A ti te duele ese pie? A mí no me duele ese pie Déjame, debo decirte ¿Y por qué anda coja? Yo no anda coja Ningún coja Pero eso Y yo por solidaridad Estoy sentado aquí Ajá Por solidaridad Que llegue donde la doña La doña le va a poner Le va a poner ceniza Ceniza con limón Y usted verá Que mañana Desde que ella le pongo Una hiervita en cruz Amanece bien Cenito, esa ñañara Pues yo no me hice ñañara Por lo menos Claro Porque usted sabe Que la doña es pacífica Sí Ella le va a agarrar el pie Le va a hacer ¡Cuán! Sí, así es Mire Entre canta y eso Vamos a cantar Ya tenemos el artista Sí, hombre A Esteban Lo he abimbado yo Varias veces A veces Ya da un suple Eso no sabe Mira, si eso no es mío Vamos a dejarlo que cante ¡Cante Tebe! ¡Cante Tebe! El toque musical de Domingo Familiar Lo pone César Esteves Que sigue en vivo Por el número uno De la familia dominicana Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Porque el Espíritu se mueve Es que el Espíritu se mueve Es que el Espíritu se mueve Es que el Espíritu se mueve Al Señor ya alabaré Alaba el Santo nombre de Dios Alaba a Tu Señor en este momento No tengas miedo Y alábalo Al Señor ya alabaré, alabaré Es que el Espíritu se mueve Es que el Espíritu se mueve Al Señor ya alabaré Y alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Solamente alaba el Santo nombre de Dios hermano mío Al Señor ya alabaré Es que el Espíritu se mueve Es que el Espíritu se mueve Gloria al Santo nombre de Dios Se mueve con poder Y transmíteselo a tu hermano Toca a tu hermano que está en la casa Toca a tu hermano en este momento Y transmíteselo a tu hermano Y transmíteselo a tu hermano Y alaba el Santo nombre de Dios Alabaré, alabaré Yo alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Es que el Espíritu se está moviendo Y con poder Es que el Espíritu se mueve Hermano mío Y con poder Se mueve la presencia de Dios En tu vida hermano En tu hogar, en tu familia Y no tengas miedo Porque el poder de Dios Se está derramándose en este Santo lugar Díselo Al Señor ya alabaré Y alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Y alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Y alabaré, alabaré Al Señor ya alabaré Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Ser parte de una familia Compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra Un anticipo del cielo